Música Amigos, amigos, amigos Yo los saludo, soy Dracon y les vamos a presentar este juego que estuvo de promoción en la tienda de Steam Se llama el juego de Steep, como dicen la bandera, como están las banderas del lado derecho y del lado izquierdo Y es un juego de Snowboard, de deporte en el clima gélido, en estas montañas Y bueno, pues ha venido reestructurándose el juego porque son juegos que han quedado en el pasado Yo recuerdo que jugué un título como este en el Dreamcast, imagínense ya cuántos años Y pues bueno, eran juegos que la verdad sí me entretenían Y aquí, vean, tiene varias presentaciones de título, varios tipos de juego Y eso lo hace dinámico porque a mí me gustaban esos juegos que terminabas una actividad, una carrera Y en automático pasabas a la otra Este juego, aunque no las tiene así de entrada, se va desenvolviendo el juego poco a poco Te va llevando de la mano, que es lo que tienes que hacer Entonces aquí es caída como de vuelo Y tengo que pasar por estos aros Que es la primera, digamos, prueba para poder Super Robot Entonces aquí tenemos que pasar entre los aros Entre mejor lo hagamos, pues más puntuación Y obviamente, pues vamos cronometrados porque vamos con todo el tiempo Pero el chiste es caer dentro de los círculos Y bueno, pues ahí tenemos el tutorial que nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer Cómo tenemos que ir, y bueno, pues ya llegamos, aterrizamos Y tenemos que ir al siguiente punto para la siguiente actividad Entonces dice que escoja el snowboard o la tabla de esquiar Y bueno, aquí bajamos ya Es la siguiente actividad que les digo Entonces aquí, pues bueno, obviamente estoy practicando Los controles han variado un poquito Hay dinámicas También aquí hay brincos como los juegos de Tony Hawk Y eso que hacen piruetas En este juego también es la misma situación Y pues la verdad es que está interesante Me llamó la atención Gráficamente creo que también tiene un apartado agradable Yo no le desmerito lo gráfico Se ve bien Creo que está decente el juego en esta parte Y es un juego que la verdad pues vale la pena tenerlo Al menos para este charco de torre Lo que no me agradó mucho Bueno, aquí sí tiene sus niveles de dificultad Porque en aquellos juegos eran como que tenían la pista Así como en este momento Pero aquí te puedes salirte de la pista principal Tomar como que atajos Y pero pues bueno El irse por atajos como ahorita entre los árboles Pues también te complica el avanzar rápido Que tengas el riesgo de chocar contra un árbol Ay miren, hice una pirata pero me caí Y bueno, pues seguimos avanzando Y bueno, ahí me enseñaron la flecha que tengo que ir a ese punto Entonces es interesante este juego Que tiene ese tipo de maniobras Lo estamos, obviamente lo estamos practicando Aquí tengo que brincar ese puente Lo volvemos a intentar porque dije ¿Cómo es posible? Lo volví a intentar esta misma misión Dije, volvemos a intentar otra vez ¿Cómo es posible que me rompa? Miren ahí los reflejos de eso Se ven bien Creo que son plus extras Estoy practicando Aquí sinceramente estoy practicando Estas piruetas Nos dan más puntos por hacerlas Al bajar, ¿no? Entonces es todo No solamente es llegar a contratiempo O llegar a lo más rápido Sino también hacer puntos Por ir rápido Y por hacer el tipo de piruetas Pues poco a poco Iremos desbloqueando Ahí tienen como un círculo de sangre Quiero pensar Una De equilibrio Una barra de equilibrio Y bueno Así está el juego Vamos a caer Vamos a ver si podemos hacer una pirueta Para mostrarles Cómo está la situación de este juego Y bueno Pues está interesante La verdad es que me llama la atención Son juegos que salen un poquito De lo monótono De disparos De sandbox Que nos llaman los monos abiertos De plataformas Entonces Pues está bien Para desaburrirse un poquito De lo monótono Entrar en En armonía Con uno mismo Y darle otro tipo de retos Si vas a decir Tú es como un juego de carreras Claro que si Es como un juego de carreras Pero A un estilo diferente Como sería aquí Estas deportes de nieve Aquí están las montañas Ahí está el recuerdo Lo que hicimos Y bueno Ya me dice Vete para acá Vamos a este punto Que es Donde tenemos que empezar Y Pues vamos a ver Qué tal nos va En este punto Y bueno Pues vamos a A ver el mapa A ver Pues me agradó Porque antes No podía hacer eso Nada más Ibas haciendo misiones Una tras otra Y aquí bueno Pues ya te deja ver La montaña Cómo está Los puntos más altos Los más bajos Miren aquí Las piruetas Ah jale papá Lo quería practicar Y bueno Hay otra vez Otra piruetita Ah jale papá Cómo vieron eso Y es lo que les digo La velocidad Caer en velocidad Y aparte Este Mantenerse en pie Aquí ya me rompí La mandarina En gajos Me voy a levantar Eh eh Ahí qué pasó Obviamente La estorba El árbol Y bueno Aquí Lo de esquivar Vamos a pear otra vez Y bueno Esa es la intención Del juego Me agrada Obviamente aquí Esas piruetitas Son las que te dan Más puntos En la parte Infeliz queda Salen cuántos puntos Vamos Y cuántos tenemos Que hacer Entonces Obviamente Tenemos que hacer Más puntos Porque si no Tendríamos que reiniciar Esta prueba Que es lo que no queremos Y fue lo que voy a hacer Para que ustedes Vean cómo Puedo caminar Eso me va a dar Me dice Mira a tal lugar Que vas a ver No sé qué cosa Entonces vamos a ver Me dice Ah Tienes que llegar A ese punto Ya desbloqué Esta nueva zona Ir a la vista De esa montaña Vamos a ir hasta allá Y aquí está Y vamos a hacer Esta misión Para que lo chequen Ustedes Que es de brinco Entonces Aquí me dice Los controles Obviamente con el Con el teclado Cuando empecemos En las líneas azules Suelta RT Obviamente ya estoy Jueando con el gatillo Pero me lo explica Con el ratón Para saltar Ok En la primera línea Tengo que soltarla ¿Ese debe soltarlo? Creo Las rotaciones Aquí me dice Que las rotaciones Aprieta el salto Cuando se hacen la RT para saltar Hay que repetir La instrucción Pero bueno Vamos a ver Aquí vengo 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 Y Ah Jale, jale Este giro Pascinante Otro giro más Doble Doble Y todavía cambio Muy bien Otro giro más Aquí cambian Porque Girabas el control Y apretabas un botón Para hacerlo Pero aquí ya Cambia un poquito Esta parte Aquí este giro Entonces Ya cambian Los Los Aquí ya terminamos Esta misión Y has ganado Una medalla De oregano Y bueno Aquí ya es un intro Lo voy a dejar Un poquitín Y estar organizando Eventos como este En los que solo Pueden competir Los mejores Y ese eres tú Tenemos que ser creativos Así que vamos A por los trucos Grandes Y demostremos Al mundo Lo bien Que lo haces Y es que Los ultra natural Son solo el comienzo De lo que está por venir Pues así es Vamos a iniciar Otra prueba más En este juego De Stips Y aquí ven Los saltos Fantásticos Y bueno También bajaron Un poquito De fuerza Es la fuerza En La barrita Que tenemos Del lado izquierdo Y aquí un salto más En el cual Demostramos Que tan hábil Somos con el control Porque tenemos Que rotar Los dos análogos Y eso dificulta Porque tienen que Estar en equilibrio Para poder pasar Esta misión Entonces es un juego Que la verdad Vale la pena Probar Tener Entre Aquí voy a chocar Ay Si me hizo De crédito Con Con el giro Ahí Luciéndome Escapando De la muerte segura Y aquí es donde les digo Aquí ya agarro Una ruta alterna Y bueno Pues ya mi problema Es que tengo que escaparme De los árboles Y encontrar la Pues digamos que La pista principal Que es aquí Exactamente aquí donde voy Y bueno Pues ya llegar A la meta Y de hecho Ya superé la medalla Ahora si me gané Mi medalla de oro Y tengo que llegar Para el punto final Y haciéndole Aquí a los marabares Y sopas Me rompí la mandarina En gajos Así es este juego La verdad es que es Fantástico Para tenerlo en cuenta Salir de lo monótono Como les decía Y pues Me ha ganado Una medalla de oro Fantástico Fantástico juego Y la verdad es que Algo que me agradó mucho Es que Hay varias Este Montañas Como las de Alaska Canadá En Suiza En varios países En varios continentes Entonces no solamente Se cierran a hacer pruebas Por hacer Sino que la verdad Te lleva de la mano A otras rutas A otros países Y eso pues Se agradece mucho Este juego Que ha ido evolucionando La verdad muy poco Muy poco Desde la última vez Que lo jugué Pero pues Son de los pocos Juegos desconocidos Que la verdad Vale la pena probar Disfrutar Y tener en nuestras manos Pues sale Aquí está otro intro Te dejo un ratito Y la verdad es que Miren La presentación de Ubisoft Y de la compañía Anensi Presentando este gran título Que se llama Steep Que no es nuevo La verdad es que no es nuevo Pero vale la pena Tenerlo Entre nuestras manos Y entre nuestra colisión De juegos Porque vale la pena Jugar Recuerda que este es tu viaje Puedes hacerlo como quieras Pero siempre con la idea De hacer que tu fama crezca Así que explora el escenario Descubre nuevas zonas de salto Y abre nuevas líneas Arriesgate Haz descensos con estilo Y busca las mejores acrobacias En el aire Y en el suelo Acepta desafíos De otros deportistas Y párate a escuchar Las historias de las montañas Porque hay muchas Pues bien Ponte en contacto en las redes sociales Yo soy Marlene Block Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!